Soy alumno de la Salle, 90 años, con la estrella de la fe, la fraternidad y el servicio como norte. Corría el año 1933. La dictadura de Trujillo recién comenzaba y el tirano quería la aquiescencia de la Iglesia, así que abrió las puertas del país a las escuelas católicas. Había que aprovechar aquella ventana y hacerlo para beneficio de la República Dominicana. Los hermanos de la Salle la aprovecharon. Armando, Miguel, Aniceto, Alejandro, Adriano y Lorenzo llegaron así a Santo Domingo. Eran los primeros fratres escolarum cristianarum o hermanos de las escuelas cristianas de la Salle en Santo Domingo. Y pronto serían lo que con la humildad como convicción han sido siempre. Simplemente los hermanos de la Salle. Hace 91 años de aquella mítica llegada y del inicio de un peregrinaje que les lleva a ocupar primero el local del Palacio Arzobispal, luego el antiguo edificio de la calle Padre Villini, esquina Hostos y finalmente la icónica y definitiva morada en la avenida Simón Bolívar en 1950. Desde donde la estrella se irradiaría hacia todo el territorio nacional en decidida acción misional en cumplimiento del mandato fundacional. Nueve décadas de una docencia ininterrumpida y con un solo norte, la estrella de la fe, la fraternidad y el servicio. Fe que no es la fe pasiva que se margina ante la vida, sino la fe incómoda que se indigna ante la miseria y la desigualdad. Es el credo y el ejemplo del fundador Juan Bautista de la Salle antecedió casi un siglo a la revolución francesa en la reivindicación de derechos tan fundamentales como el de la educación para los pobres. Una fe de tres siglos cargando la cruz del sacrificio y la solidaridad con la convicción y serenidad de quien sabe que debe cargar su cruz como todos. Fraternidad, porque no vale la vida si no nos reconocemos en el amor al prójimo y en el derecho de los demás a vivir con decoro. Y servicio, porque como lo ha dicho el pueblo hace siglos, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Cada paso que ha avanzado el mundo, lo ha avanzado la salle también. De escuela solo para varones pasó a ser mixto en 1972. Es época de los derechos de la mujer y la escuela asume el reto. Es época de cambios y cambio de época. Y la estrella de las ayes se irradia en obras por el territorio nacional. Camino hacia donde están los menos favorecidos, los marginados de la sociedad desigual. Es también mandato fundacional el rechazo y la persecución de los maestros calígrafos y de las escuelas menores contra Juan de la Salle tres siglos atrás en Francia. Tuvieron su equivalente en América Latina y en Santo Domingo en la persecución y la incomprensión de los años 70 del pasado siglo XX. Pero nunca la obra se detuvo. Hoy, a 91 años de aquella llegada providencial a Santo Domingo y 77 años de la primera cosecha de 16 graduados, son decenas de miles los dominicanos y dominicanas que han pasado por las aulas fecundas del Colegio Dominicano de la Salle en más de 70 promociones solamente en la sede de la Bolívar. Hoy son hombres y mujeres destacados en el comercio, el sector empresarial, el político e intelectual en nuestro país. La impronta es amplia, alcanza todos los rincones de la vida nacional con humildad, sin estridencias porque la obra debe hablar por sí sola. Pero la obra sigue, sin momentos para la contemplación. En Higüey, la Salle es el Colegio Juan XXIII, es el centro la Salle en el sector La Florida y la Escuela Hermano Paquito. En la capital es el Colegio Dominicano de la Salle, pionero, pero es la Salle en el sector Simón Bolívar. Es el centro de salud de Evangelina Rodríguez en Santo Domingo Oeste y el centro Hermano Alfredo Morales en Gascue. En Santiago es de nuevo Colegio de la Salle, pero es también el centro de la juventud del barrio Cienfuegos, fundado por el hermano Alfredo Morales. Y es en Jarabacoa el centro pastoral de la Salle. Muchos otros emprendimientos son hoy testigos de una obra que no cesa, que se manifiesta en las aulas con la actualización tecnológica y la inclusión en su pensum de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a todos los niveles de la enseñanza. Cada 27 de febrero, día de nuestra independencia, el compromiso con la patria dominicana y la patria universal desfila rindiendo culto al pabellón tricolor dominicano en el recuerdo de esta presencia cristiana y patriótica de casi un siglo. De esa prolífica labor de abeja que no acaba aun cuando en algunos espacios suenen las campanas del cansancio y la desilusión. Es época de cambio y es cambio de época de nuevo. La Salle, como tres siglos atrás, está lista para aportar la fe, la fraternidad y el servicio siempre indispensables. Estas nueve décadas en República Dominicana son el mejor testimonio de ese compromiso. Por mis padres que amo tanto, con mi esfuerzo triunfaré. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. En Telesanto Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.